El patrimonio intangible es un concepto de parte de la cultura. Nosotros tenemos una cultura intangible, algo como el monumento, y lo tenemos intangible. Todas las historias, todas las tradiciones que nos tenemos, tenemos muchas cosas, varios ejemplos que tenemos, tenemos que ponerse ricos aquí. Entonces, en el cuadro de la realización aquí, hay muchos países en el mundo a mirar la importancia del patrimonio intangible y tener su camino que merece el patrimonio del mundo. Entonces, no llega a la Convención del Patrimonio Intangible. Esta es la Convención del Inmaterial Erfurt, que comenzó en el año 2003. y la voy a poner en el conocimiento del mundo de parte de la UNESCO. Entonces, en el cuadro del año, que nos han presentado, nos han presentado en la Convención del Reino de Holanda, nos han presentado en la Convención de la Convención de la Patrimonio Intangible. Entonces, en el cuadro de la Constitución de la Universidad Nacional de la Universidad Entonces, nosotros tenemos un tren que trabaja como para inventar, como para documentar. Este cuadro también es una regla de UNESCO. Así que ahora que nos ponemos patrimonio en la vista de todo el mundo internacional también, desde el mismo cuadro en el mundo. Y estamos a reconocer también desde la UNESCO y estar ahí también para siempre así en registrar. En el cuadro de turistas aquí en Anan, dos años pasados, nos ha realizado también con FUICUBO, por la vida del NGO mundialmente reconocido de UNESCO, Paco y Convención de Patrimonio Internacional. Este es para dar un reconocimiento más grande y más para el Banero, camino con la riqueza de nuestro patrimonio intangible con el señor Antoine. Fui a Cuba a venir a documentar. Así que nos podrá despejar para el mundo y no reconocer por este valor, como no reconocer, fui a Cuba también como NGO de la Convención. Así que nos traen con nosotros durante cinco años. Nosotros trabajamos en el voluntario en el campo de FUICUBO con varios documentales. Así que en la Compa, en ese segundo criterio, no conocemos. Nosotros también trabajamos varios documentales. Nosotros trabajamos de documentales de curandería, de celebraciones en la rutina y también nos trabajamos de desastres naturales. Para tratar de documentales de curandería, para presentar también durante el entrenamiento. hasta la próxima, hemos terminado con otro criterio, para que si no ha nosotros... poder creando una niemie. Gracias.